¿Qué es la reforma electoral? 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 El asunto se resolvería tres días después. Por eso decía, las fechas son importantes porque esto implica celeridad. Se resolvió el miércoles 7 de marzo. ¿Qué había que analizar aquí? Varios temas. Más de entrada, no comparece personalmente Gómez Urrutia, sino a través de un representante. Y hay una disposición en la Ley General de Medios de Impugnación que establece que tiene que ser de manera personal y directa, no a través de representación. Este es un primer punto importante. El tribunal ya tiene una jurisprudencia que establece que sí es posible la representación, entonces es un primer punto relevante, que ya tiene varios años esta jurisprudencia, es del 2012 a la 25 del 2012. Ya en cuanto al tema planteado, era establecer si debía prevalecer esta decisión de negarse la medida cautelar o debería concederse y darle la razón a Gómez Urrutia. Es importante precisar también, obviamente, que no se estaba resolviendo el fondo del asunto, sino únicamente el tema de la medida cautelar. Entonces, en la resolución lo que se hace primero es un análisis relativo a la libertad de expresión, las limitaciones constitucionales a la libertad de expresión. La calumnia en materia electoral aparece como una limitación expresa en la Constitución, aparece definida también en la ley electoral y señalada como una infracción la calumnia. Ahora, estamos hablando de Napoleón Gómez Urrutia, que es en ese momento presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Hiderúrgicos y similares de la República Mexicana y además era candidato a senador por el principio de representación proporcional. Quien venía entonces era una persona con estas características públicas. Entonces, otra cuestión que mencionaba, pero era un tema de fondo, no era tema de la impugnación en este momento, era que se había utilizado su imagen sin su permiso. Pero el tema principal es, oye, cuando aparece mi imagen habla de criminales, entonces me están llamando criminal y esto es calumnioso porque no es cierto. Y en la demanda que presenta dice, oye, tribunal, fíjate que sí hubo 11 órdenes de aprehensión en mi contra, una ficha roja por Interpol expedida para que me detuvieran en el extranjero, pero todo esto ha quedado sin efecto, todo esto ha sido superado. Así que el llamarme criminal no es correcto, adecuado, es una mentira y por lo tanto actualizaría la calumnia. Lo que se hace en la resolución es analizar precisamente esta frase. El Instituto Nacional Electoral, que había negado la medida cautelar, la Comisión de Quejas y Denuncias, había señalado que criminal no significa sólo o únicamente haber cometido un delito, sino una persona que hace algo indebido. Y entonces, como todas las palabras, en todos los idiomas naturales, pues tienen esta característica de ambigüedad, es decir, pueden significar varias cosas. Y en el tribunal ya había habido varios asuntos relacionados también con este tema, por ejemplo, un asunto donde un periódico local en el sur del país menciona el nombre de un candidato y dice terrorista. Y en un subencabezado, dice esta persona amenaza a los miembros del sindicato, los asusa, los intimida, tiene compradas autoridades con el fin de poderles hacer daño. Esto decía en los subtítulos y luego ya en la nota hablaba precisamente de estas actividades en contra de los miembros del sindicato al que esta persona pertenecía. En fin, ya en ese asunto previo se había señalado por el tribunal que, bueno, terrorista tiene varias acepciones, no solamente el que comete el delito de terrorismo, sino una persona que causa terror. Y que inmediatamente en el subencabezado o subtítulo de la nota aparecía explicado a qué se refería. Entonces, esto de la amigüedad de las palabras no era un tema novedoso para el tribunal. Y también en esa ocasión se alegaba calumnia y se resolvió que no. Aquí se dice, bueno, la palabra es ambigua, solo aparece tu imagen, no te atribuyen de manera directa responsabilidad de algún hecho delictivo en concreto. No solo aparece tu imagen, aparecía la imagen de otra ciudadana, aparte de la de Gómez Urrute, que no presentó denuncia por la utilización de su imagen, que no era candidata, pero una figura también de proyección pública. Y diciendo, bueno, no vemos aquí de manera clara, unívoca, directa, que se te esté atribuyendo un hecho o delito falso. Se hace una revisión de los elementos que deberían reunirse. Lo primero es este, un hecho o delito falso. Luego, que tuviera un impacto en el proceso electoral. Y luego, que esto se hiciera con conocimiento de que el hecho era falso. Esto es lo que es la real malicia o malicia efectiva, que se hiciera con conocimiento de que esto era falso. Y en la demanda no hacía mención el ciudadano de estos dos elementos, que era el impacto en el proceso electoral ni la malicia efectiva. No hacía ningún comentario al respecto. Y lo cual era necesario establecer para tener por acreditado todos los elementos relativos a la calumnia. Hay que recordar también que estamos hablando de la materia electoral, a diferencia de la calumnia en otras materias, por ejemplo, donde se protege el honor. Acá, principalmente, el bien jurídico es el voto informado. Entonces, que prevalezca la posibilidad de ser crítico, de un debate abierto, vigoroso, como se ha desarrollado en la doctrina precisamente de esta figura, de este elemento subjetivo que se exige, pues era algo muy importante recalcarlo en esta resolución. Entonces, esos, digamos, serían los hechos y las primeras consideraciones que se tuvieron al respecto en este asunto, que luego sería analizado posteriormente en el fondo, cuando se resuelve el fondo del asunto, diciendo que no hay calumnia. O sea, por cierto, no es impugnado ante la Sala Superior. Perfecto. Pues muchas gracias, muchas gracias, Osiris. Siempre es muy interesante esta serie de elementos de cómo un asunto, cómo a partir de una cuestión particular se empieza a configurar una serie de elementos y cómo, digamos, la trayectoria de la materia electoral va formando una doctrina que se vuelve, como bien dices, particularizada. Bueno, destacó también este tema de, pues, el poco tiempo que se tienen, estamos hablando de tres días para resolver, primero tan solo la medida cautelar y ya Osiris nos informa que, pues, ya en el fondo el asunto no fue impugnado. Bueno, un poco con este primer planteamiento, un primer inicio, me gustaría saber tu opinión, Luis, un poco también con esta visión, un poco también desde el mundo del ámbito constitucional, digo, al margen de lo que tú quieras agregar, por supuesto, lo que tú tengas pensado, pero un poco qué elementos encuentras, hay mucha diferencia entre el tratamiento de los límites a la libertad de expresión, si se compara en otras materias, en otros países, se vuelve un poco esquizofrénico en el ámbito electoral. Y bienvenida, otra vez, por estar por acá. Gracias, muchas gracias. Qué buena sentencia, me dio gusto leerla, la verdad es que no, en mi quehacer práctico no me toca leer materia electoral, entonces me dio mucho gusto ver esta, como que, sobre todo ver un análisis tan puntual, o sea, nada de paja, o sea, estos son los elementos, súper bien organizado, a lo que vamos, y bueno, estoy de acuerdo con el sentido, te felicito por un muy buen estudio. Bueno, a mí esto, el leer precisamente este texto, lo que me hizo como preguntarme era un poco regresar a de dónde viene el concepto de malicia efectiva, es un concepto que es en realidad norteamericano, o sea, y de hecho uno se da cuenta, pues hasta por cómo suena, o sea, no es mexicano decir malicia efectiva, o sea, no es lo que nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, me dio un poco a la tarea de regresar a eso, y es de lo que me gustaría platicar en este segmento, de dónde viene. Bueno, la génesis es, yo diría, que la encontramos con James Madison, en un escrito muy famoso que se llama The Virginia Papers, en el cual él critica una ley que se acababa de promulgar, que se llama The Seditious Act, y es donde castigan a los periodistas por criticar a los oficiales públicos, particularmente al presidente, y esto viene durante los dos primeros años del gobierno de Washington. Entonces, viene esta primera reflexión muy importante, que de hecho es la que da pie a que después se firme el Bill of Rights, donde contiene el First Amendment, que es donde se protege ya propiamente la libertad de expresión, porque en ese momento no existía en Estados Unidos. Como saben, pues la primera constitución no tiene un capítulo de derechos, o sea, es hasta dos años después que se reforma. Y entonces, pues es este momento que tienen para reflexionar en esta separación de la doctrina inglesa, y si es que van a continuar con una idea inglesa, o si en este ejercicio democrático, que es central en Estados Unidos, porque todo mundo tiene los ojos en Estados Unidos, todo mundo está viendo si va a funcionar o no un gobierno electo por el pueblo. Y entonces, lo que hace Madison es decir, bueno, en Inglaterra hay un principio que es como que el rey es infalible, el rey es una figura prácticamente divina, tiene una línea hereditaria, y entonces el rol de la prensa frente al rey, pues es muy distinta que la que nosotros queremos crear ahorita. Entonces, escribe el Virginia Report, en donde se queja del seditious act, y dice por qué en un nuevo orden democrático no puedes castigar a quien critica a los oficiales públicos. En el caso de esta sentencia, es un poco diferente, porque no estamos hablando de la libertad de prensa de un periodista, sino es el choque entre dos partidos políticos. Entonces, si bien es cierto que son, o sea, que digamos que es una figura pública, y en ese sentido, efectivamente, tienes toda esta teoría que te dice que los oficiales tienen que tener la piel más gruesa, y esto no es una calidad subjetiva, no es que tú siempre por ser una persona tienes que tener la piel más gruesa, no, solamente cuando estás ejercitando un cargo público, porque tiene una función de interés público, y ahí está como la línea conductora entre la libertad de expresión y la democracia, y es por eso que esta teoría es tan robusta, porque sin libertad de expresión, pues no hay democracia, porque es la precondición para que ejercites tu voto de manera libre, que hayas tenido un derecho a la información, que haya fluido hacia ti, y puedas decir, ah, bueno, entonces tengo una opinión formada para hacer mi voto. Pero en este caso, entonces, no te estás preguntando porque la prensa esté informando o no, sino que estás hablando de crítica entre dos sujetos que son, pues más o menos horizontales, son dos partidos políticos. Y aquí, en esa medida, pues me pareció interesante la adopción del estándar de malicia efectiva. Y básicamente, pues, ¿en qué se traduce? O sea, la primera vez que dicen eso en el Virginia Report, es que las personas deben de creer que sus palabras son ciertas. Ahí está como el test, ¿no? O sea, que tú creas que lo que, o sea, que razonablemente creas que lo que está diciendo tiene una base razonable de verdad. Después, esta doctrina se cristaliza en el derecho norteamericano en una sentencia muy famosa que se llama The New York Times vs. Sullivan, que era precisamente sobre un periodista, o sea, bueno, el New York Times, criticando la acción de los policías de Alabama en las protestas contra Martin Luther King. Antes de eso, había un montón de condenas, precisamente, por crítica a oficiales de gobierno. Estaba yo leyendo que no sé cómo eran como 500 millones de dólares tapados en el transcurso de los años, hasta que en 1960 la corte Warren dice no, a ver, espérate, vamos a revisar esto porque precisamente la idea de libertad de expresión que protege nuestra Constitución es una de función institucional, sin libertad de expresión, insisto, no hay democracia y es una corriente distinta a la que tal vez pensamos en la libertad de expresión que es una idea autonómica, o sea, esto es que al Estado le importa que tú te expreses, sí, al Estado le importa que te expreses, pero en realidad le importa más que haya un hilo de información que forme tu opinión en un sentido público y es por eso que posteriormente, o sea, tanto en Estados Unidos y ahora en México que ha tenido una doctrina muy robusta, yo diría particularmente en la primera sala de la Corte sobre libertad de expresión, te habla que cuando uno aplica el test para juzgar si la libertad de expresión ha o no limitado a otro derecho, cuando se trata de discurso público, el test tiene que ser estricto, o sea, la vara es muy alta porque es muy valioso para la Constitución que tú te expreses públicamente, o sea, más bien sobre la cosa pública y eso ayude a que las personas formen una opinión. Entonces, bueno, pues yo quería dar este contexto constitucional y les cedo la palabra. Muchas gracias, yo aquí tengo. Muchas gracias, pues muy interesante siempre este planteamiento sobre esta sentencia como un buen ejercicio de cómo detrás de ello pues hay un montón de doctrina que a lo mejor no todo el tiempo se puede ver, si hay citas por supuesto correspondientes, pero que hay una reflexión que está incluso más allá del papel de la sentencia y que son asuntos que surgen y están surgiendo. Yo también quisiera resaltar esta idea del mercado de las ideas de Juan, es decir, que las ideas compiten entre sí y que en todo caso pues debe haber el menor posible límite a esas ideas. Bueno, pues sin más preámbulo, por favor Luis Enrique, lo que tú quieras aportar en primer saque y recuerden que va a haber otros dos momentos también. Correcto, muchísimas gracias. Gracias Arturo, Luisa o Siris, un gusto estar con ustedes y por supuesto gracias a la Escuela Libre de Derecho por la invitación. Pues si les parece bien, a mí me gustaría hablar de la libertad de expresión y cómo funciona diferente dependiendo de dónde lo pongas, es decir, la libertad de expresión para el individuo es un mosaico dentro de un vitral de derechos humanos, un entramado y complejo vitral de derechos humanos que responde a una cromática y esa cromática es la dignidad humana, es decir, yo no puedo decir lo que yo quiera cuando yo quiera de quien sea porque terminaría afectando la dignidad de otra persona y esa otra persona tendría derecho a que su dignidad no fuera mancillada o violentada simplemente por mi libertad de expresión. Por el otro lado, la libertad de expresión también se incluye en este mosaico del que te hablo como el derecho de los electores de estar informados de lo que sucede en el debate político. Lo que para mí podría ser solo libertad de expresión para las personas, para mis pares, para los otros ciudadanos, para las otras personas que están en la polis, en la citis, es derecho a la información y a ellos también les conviene y ellos también desean escuchar mi opinión. No es lo mismo que yo queme una bandera mexicana en, por ejemplo, la frontera de México con Estados Unidos, que queme una bandera norteamericana en la frontera entre México y Guatemala. Eso es libertad de expresión, eso ya es decir cosas y la gente tiene derecho a saber qué opino yo y sobre todo cuál es la opinión de los actores políticos. No podría haber un debate político con guantes de seda o peor aún con bozal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas la política que es cierto es muchas cosas también es pasión y la gente tiene derecho a saber qué opina fulano actor político de fulana actora política. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué termina pasando al final del día? Al final del día termina pasando que la libertad de expresión para unos es la capacidad de expresar lo que pienso lo que siento y para otros termina siendo el derecho político. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo trato para unos la misma libertad de expresión y cómo lo trato para otros? Pues como decían Luisa y Osiris lo que se ha hecho es tener un doble racer un doble mecanismo de protección y entonces si es una arena no política pues usted puede decir ciertas cosas y como decías la tolerancia llegará hasta cierto punto pero si es una arena política si es una discusión política si es necesario entrar a este mercado de las ideas para saber mi opinión o la opinión de él o de ella respecto qué hizo cómo hizo cómo se comportó tal actor político tal candidato entonces ahí la cosa cambia y no es una situación fácil de resolver porque insisto no podríamos llegar solo con la peregrina idea de decir no a ver cualquier cosa que sea ofensiva aquí no porque somos personas educadas y decentes si no queremos oír cosas ofensivas caray es que la democracia el debate político el sistema de partidos se va a enriquecer de ese enfrentamiento de esa discusión de ese poder decir es que usted es un corrupto o es que usted hizo tal cosa o es que usted tal cosa no podemos simplemente callarlo entonces cuál es la chamba de los jueces la chamba de los jueces va a ser poder poner una métrica muy clara donde a partir de aquí sí se puede y a partir de aquí no se puede por supuesto es mucho más fácil decirlo que hacerlo por ejemplo me llama la atención que de un listado de sentencias de jurisprudencias vigentes del tribunal electoral del periodo 97 al 2019 hay 729 jurisprudencias un listado de 729 jurisprudencias pero solo 12 de ellas es decir menos del 2% tienen que ver con una discusión directa de libertad de expresión pareciera que en nuestro país que el componente electoral es un nervio muy sensible que ha literalmente significado sangre, sudor lágrimas y muertes pues la libertad de expresión no le hemos dedicado la suficiente discusión y más bien vamos atendiéndola o abordándola en la materia político electoral como hemos atendido sobre la marcha muchas otras cuestiones electorales y yo creo que la discusión tendría que entrar mucho más por ejemplo Luis ha mencionado una sentencia muy famosa de Estados Unidos que es viejísima y que desde entonces se sentó las bases etcétera nuestra democracia en términos generales es muy nueva la democracia electoral pues ahí más o menos ya va cumpliendo un ratito de que estamos acostumbrados a ella pero los debates alrededor de la democracia electoral creo que todavía nos quedan lejos muy lejos y creo que sí el tribunal electoral ha hecho un buen papel pero así un buen papel de inicio un buen papel de introducción creo que hacen falta muchísimas más discusiones de qué sí y qué no es la libertad de expresión qué sí se puede qué no se puede sobre todo insisto no es qué quiere decir Luis Pérez no es el otro lado de la barda es el elector a qué sí tiene derecho que el elector no debería de escuchar a el presidente de la república o al senador de la república hablar de los candidatos en otros países como tú hacías la mención el mercado de las ideas es mucho más sueltito y podemos ver como un presidente un presidente en funciones de Estados Unidos habla de la candidata a sucederlo del partido contrario y nadie se desgarra las vestiduras aquí por ejemplo no me queda del todo claro que nuestros jueces electorales todo el tiempo asuman que el electorado es un electorado informado un electorado maduro un electorado con criterio con visión temo por momentos que a veces consideran que el destinatario de estas ideas de estos mensajes podría estar limitado en su capacidad y entonces por lo tanto hay que hay que protegerlo y ya con este último comentario se doy el uso de la palabra decía Luisa no pues mira creo que la suprema corte la segunda sala ha hecho avances ha metido buenos goles en este campo de protección de la de la libertad de expresión la segunda también pero es que la primera se ha ocupado más pero por ejemplo la sentencia que se conoció en los medios de comunicación y que en la calle todo el mundo hablaba de ella como la sentencia del poeta maldito a mí no me parece que sea como un gran escudo protector de la libertad de expresión y está bien que bueno que sucedió pero hoy la recordamos de hace menos de 10 años es decir esto está fresquito a eso me refiero creo que discutir de la libertad de expresión y que las campañas electorales sean verdaderas contiendas donde los actores políticos se den con todo en beneficio del electorado y en beneficio de la discusión de las ideas y en beneficio de la información de la política de las propuestas políticas para la construcción de una mejor democracia nos falta mucho y la libertad de expresión es un mosaiquito de eso fundamental a veces tendrá que ser vista como la dignidad de la otra persona y a veces tendrá que ser vista como el derecho de información de tener buena información del electorado y creo que los jueces tendrían que ser muy claros que papel van a adoptar y en qué circunstancias muchas gracias muy interesante Luis la verdad lo que propones yo lo que me da a pensar es que creo que en el caso mexicano en el tema electoral hay una de por sí tensión en los principios por un lado el sistema electoral las normas constitucionales los principios tienen una preocupación por la equidad de la contienda lo vemos en muchos niveles el modelo de comunicación política que es un poco también el otro tema de la otra sentencia pues trata eso de que nadie se salga del cuacal que nadie saque ventaja y eso en sí mismo tiene una tensión con la libertad o este ámbito libertario que también existe creo que existe desde los políticos de un buen tiempo para acá de tener esta libertad de poderse criticar de hacer campañas de contraste dicen los politólogos de cómo sacarse los tapitos al sol también hay una visión negativa de eso de que una campaña tendría que sacar más sobre las propuestas más que los negativos es decir hay un montón de debate pero es cierto también me da la impresión que desde un punto de vista netamente electoral constitucional hay normas constitucionales que apelan a estas dos cuestiones que chocan en sí que se manifiestan en un caso en concreto como puede saber la equidad en la contienda oye no puedo decir esto porque es un logotipo que se parece a un partido no puedo decir una frase que en campaña electoral porque se parece a esto eso digamos si se vuelve una particularidad del sistema electoral mexicano que no se tendría en otros lados y que si tal vez pues habrá que reflexionar en eso me da la impresión que cada elección pues siempre se llega al mismo tema pero a mí lo que me resulta es esa tensión que están hay principios constitucionales que dan para un lado es decir para la libertad mayor más amplia más robusta con una amplia influencia de la corte interamericana por ejemplo de tener este mayor amplio información no solo la libertad de expresión no solo vista como la posibilidad de decir lo que queramos sino la posibilidad de recibir esa información pero están esos otros principios que preocupan por ejemplo en el tema del modelo de comunicación política pero es un tema que viene del propio sistema pero no crees tú que a veces los jueces se meten con una sobrecarga de higiene por así decirlo es decir pues las pre-campañas hasta hace relativamente poco tiempo ni siquiera existían en términos jurídicos era campaña y no campaña pero ahora en las pre-campañas sí pero no todo pero a veces o sea creo que nos metemos demasiado asépticos en ocasiones cuando bien podría yo decir oye sabía que mi contendiente fumó marihuana en la universidad sabía que tiene un segundo nombre que es igual al de tal terrorista eso enriquece el debate político yo a lo que voy y por supuesto digamos ahí coincido contigo el tema es que en otro en un claro caso en campañas pues creo que hay ese ámbito libertario pero qué pasa cuando es precisamente la pre-campaña o es la inter-campaña que hoy ya también se crea ese concepto que no puede adelantarse a esta ventaja es decir no es tanto porque no lo puedes decir sino es para que saques ventaja que también hay normas que tutelan esto pero bueno si quieren seguimos ahora contigo Osiris que le entres al debate pero está muy bien de hecho de eso se trata de eso se trata sí bien con estas cuestiones que ya se han planteado aquí respecto a la libertad de expresión pues yo quisiera precisar ahí también aportar varias cuestiones primero que estamos en una época llamada posmodernidad donde hay una duda de entrada respecto de los metadiscursos te platican algo y dudar de qué es lo que está detrás y acompañado con esto pues ya todos los post la posverdad donde un actor político o sea aventura o hace un señalamiento y posteriormente averiguamos si es verdad pero mientras hay como una presunción de que lo que dice es cierto o sea se asume y luego ya veremos si sí o si no luego ha salido también esta idea de que pues se hace un planteamiento y alguna persona con alguna tendencia ideológica diversa dice pues eso es lo que dices tú pero yo tengo unos hechos alternativos se dice en los Estados Unidos o tengo otros datos en fin pero primero digo la información y luego ya averiguaremos si eso es verdad o no mientras si el que lo dice tiene un peso específico entonces como que se asume de entrada que lo que dice es verdad correcto y habría que ver si y la gente de inmediato empieza a compartirlo en redes sociales y demás entonces estamos en una sociedad que tiene estas características de hecho la última película de Marvel respecto de el asombroso hombre araña es el tema que trae precisamente con el villano que aparece en la película es una persona esto es un spoiler si no lo han visto hay un punto donde dice a ver tú no te preocupes por lo que vaya a ver la gente porque la gente va a creer lo que yo le diga va a ver lo que yo quiera que vean y se hace un planteamiento de que bueno las personas que están ahí de manera directa están viendo una cosa pero que son muy pocas necesariamente los que pueden ver de manera directa un hecho pero todos los demás que son informados respecto de ese hecho pues se enteran ya después de varios filtros cuando te llega la información ya viene filtrada por una serie de filtros naturales intereses de los que tienen los medios de comunicación de la publicidad que sostiene esos medios de personas influyentes que pueden matizar parar o detener o eliminar algún tipo de información algún tema prohibido o eslogan que se tiene que resaltar y todo lo que se diga en contra de ello va a ser eliminado criticado que puede ser la lucha contra el terrorismo la lucha contra las drogas o la lucha contra la corrupción entonces no se puede decir nada que vaya en contra de estas ideas que son filtros entre el hecho y que te llega la información estos filtros analizados por Chomsky pues ya han pasado una serie de etapas y volviendo a esta película para utilizarla como ejemplo también los postfinales la película no acaba cuando acaba y aparecen los créditos y luego aparece el final uno y luego el final dos porque a medio de los créditos aparece una escena y posterior a los créditos aparece otra escena entonces estamos en esta etapa donde se aventura alguna afirmación luego averiguamos si es verdad o no pero mientras esa información puede causar un impacto entonces el tema es como límite a lo que se puede decir en materia político-electoral dónde podemos trazar la línea y la única línea trazable posible así lo hace en el lado del tribunal pues es la calumnia por eso esta idea de tener criterios sumamente definidos y lo más estrictos posibles claro que se van desarrollando conforme se van planteando las cosas porque bien decías bueno no se han hablado de una serie de temas que son muy relevantes lo cual es cierto pero el tribunal va atendiendo las cosas que le van planteando en alguna ocasión yo recuerdo en la sala especializada que es quien resuelve los temas que tienen que ver con este tipo de procedimientos especiales sancionadores quien resuelve en primera instancia llegó una queja contra un promocional de un partido político que incluía la expresión a huevo yo soy de este partido claro y la frase a huevo entonces la demanda lo que decía es que este tipo de expresiones no podían permitirse en un horario donde incluso había niños escuchando entonces este tipo de asunto fue analizado por la sala regional especializada del tribunal electoral para decidir que no se iba a hacer una lista de expresiones o frases prohibidas pero ese asunto llegó si no hubiera llegado no se hubiera podido pronunciar al respecto o este el asunto que nos ocupa ahora precisamente sirvió para precisar los elementos de la de la calumnia que tiene todavía camino por delante en la medida que se vayan planteando temas respecto de este de este tipo de límite a la libertad de expresión porque uno puede hablar de libertad que también se ha dicho en el sentido negativo de que yo tengo libertad en la medida que no tenga oposición a lo que yo quiera hacer o decir o en sentido positivo después de reflexionar lo que es lo correcto solo manejarme por esa línea pero cuál libertad puedes tener si no hay instituciones que garanticen que puedas expresar esa libertad entonces de qué sirve decir que gozas tú de tal o cual libertad si no hay un mecanismo que te asegure que lo vas a tener la libertad tiene una dimensión la libertad en general tiene una dimensión social no solamente la libertad de expresión sino la libertad en general cómo ejerces la libertad si no tienes una institución o una serie de instituciones sociales jurídicas que te permitan expresarte de manera libre para poder contrastar ideas visiones del mundo aunque esto no sea necesariamente con las mejores frases y modos entonces el primer elemento que ya de por sí es complicado es decir que se imputen hechos o delitos falsos en la calumnia a alguien y primer tema importante porque cuál va a ser el baremo cuál va a ser la medida para establecer si el hecho es falso o si le estás imputando un delito falso atendiendo a las etapas en que se realiza esto porque haces una afirmación de esta naturaleza por ejemplo se solicitan medidas cautelares lo cual era el tema entonces qué elementos puedes tener en ese momento para establecer si el hecho del delito es falso respecto del fondo pues ya tendrás una serie de mayores elementos pues de desahogar diligencias requerir las partes y demás pero mientras con qué elementos determinas si lo que se está diciendo es falso pues como que la afirmación tiene que defenderse en principio por sí misma si lo que se está diciendo se dice con base en esto con base en otro pero si se hace una mera afirmación en esta época de la posverdad sin sustento alguno y demás de entrada parece complicado ahí tener elementos para establecer en la práctica si lo que está diciendo es verdadero o falso y luego segundo punto es que tenga un impacto en el proceso electoral ¿cómo mides eso? el impacto en el proceso electoral puedes pensar en hacerlo de manera cuantitativa y decir ah mira es que el medio de difusión fue radio y televisión y efectivamente se transmitió y tuvo tantos impactos es decir se transmitió tantas veces entonces bueno pues ya generó un impacto y si fue en redes sociales o sea ese medio no cuenta o si cuenta cuenta más o cuenta menos o puedes decir no menos porque solo los que están en la red y no sé o sea o va a ser un criterio no cuantitativo sino cualitativo es decir era la campaña cuando se hace esta afirmación o sea hay que definir todavía una serie de cuestiones que en la medida que se vayan planteando pues entiendo se irán resolviendo luego ¿quiénes son o quiénes pueden ser sujetos activos de la calumnia en materia electoral? en esta semana hace dos días el pleno de la sala superior aprobó una tesis de jurisprudencia bueno es una es una tesis que señala que las personas privadas físicas o morales excepcionalmente podrán ser sujetos infractores de la calumnia ¿qué significa esto? porque la ley trae este deber específico de no calumniar respecto de algunos sujetos partidos políticos candidatos aspirantes a candidatos independientes los candidatos independientes y los postulados por los partidos políticos observadores coaliciones estas personas tienen expresamente señalada la obligación de no calumniar de no emitir propaganda calumniosa y lo que decidió la sala superior ya en dos asuntos es que si hay personas no obligadas de manera directa relacionadas con ellos o que lo hacen por orden como en complicidad en una o coautoría en la forma participan con las personas obligadas para calumniar entonces sí podrían ser responsables no de manera directa pero sí esto en el tribunal es una segunda etapa respecto a la posible participación o sea quiénes serían sujetos activos porque en un primer momento se pensó que cualquier sujeto podría ser activo de la calumnia entonces ahora se restringe más lo cual significa que se da un mayor ámbito de libertad no cualquiera puede ser acusado de calumnia específicamente por lo respecto al tema de los periodistas el tribunal ha decidido y también hay una tesis en ese sentido de que no pueden ser en principio sujetos activos de calumnia salvo que haya elementos que demuestren que están ahora con esta tesis también haciéndolo en unión asociación por acuerdo con los obligados directos de no calumniar mientras no haya elementos que establezcan esto en cuanto a los sujetos pasivos ¿quiénes pueden ser calumniados? ¿sólo candidatos precandidatos partidos políticos o llegará a haber algún empresario por ejemplo promoviendo calumnia o es decir porque un partido político o porque un candidato hace afirmaciones de hechos o leitos falsos en opinión de algún particular que lo calumnia luego esta cuestión del elemento subjetivo en las sabiendas no sólo en esta misma resolución se precisa que no sólo es sabiendo por dolo directo digamos sino que también cuando tuvo un descuido inexcusable es decir una especie de dolo eventual decir bueno si era verdad o no tú te tenías sin cuidado tú lo dijiste y ya todavía tiene camino por recorrer esto precisando todos estos puntualmente todavía más estos elementos que caracterizan la calumnia luego también relacionado con esto está el tema de las fake news con esto igual en esto de la post verdad ha habido dos o tres casos donde el más relevante en la época de pre-campañas se pasa un video donde el entonces candidato Ricardo Anaya está hablando muy bien de MIF y donde se pasa este video aparece una como nota al pie o el pie del video que dice declina Anaya a favor de MIF y se transmite esto en internet esto pues se presenta una queja por calumnia porque si no a ver de qué otra manera es el único límite en materia política constitucional a la libertad de expresión en principio porque bueno en cuanto a este tema está el tema de utilizar utilizar imágenes de personas que no tenga que ver y no tener el permiso personas privadas por ejemplo de estas personas que aparezcan niños o niñas o adolescentes sin la autorización de ellos mismos cuando pueden darlo y de sus padres en fin pero en cuanto a lo que se dice en cuanto a las afirmaciones que se hacen pues solo es la calumnia límite entonces se tramita esto como como calumnia y entonces ver si esto si la calumnia es una especie de las fake news porque hay muchísimas formas de fake news no es un ente monolítico está por ejemplo la sátira que también se tuvo ya algunos asuntos relativos a esto la sátira bajo ninguna circunstancia puede ser limitada pues no por supuesto que no está dentro del ámbito de la libertad de expresión pero en su momento se le hizo el planteamiento al tribunal electoral respecto de si la sátira un programa satírico podía ser porque estaban ridicularizando diciendo cosas indebidas respecto de candidatos en su momento pues claro que esto está dentro del ámbito de la libertad pero se hizo el planteamiento y se definió esta fake news cuando va a dejar de ser candidato pasó recientemente también con el actual gobernador del estado de Puebla Barbosa donde se presentaba también un video donde decía que él no estaba interesado que era más bien se iba a postular a una persona externa que era un video que sí correspondía a él que sí lo decía parecido al de Ricardo Anaya pero era de un momento previo no era de este proceso electoral lo tomaron ahora como si lo acabara de decir pero en fin estas fake news solo pueden tramitarse bajo la luz de la calumnia y entonces habría que llegar a la conclusión porque no hay otra herramienta para limitar si esto se deja y se dice no pues sí está bien que sigan adelante no lo es habría que pensar otros mecanismos no electorales pero no sancionar por calumnia eso fue lo que se decidió en el primer asunto que tuvo la sala superior y buscar otros mecanismos como de sanción o de autocontrol pero no la calumnia no la sanción por calumnia yo veo todo este camino todavía por delante sí pues muy interesante Osiris pues muchos temas yo creo que para la tercera ronda un poco pues cuál puede ser el futuro de estas circunstancias el tema de redes sociales ya que hablabas de películas pues en esta serie de Jeans and Jeans pues es una distopía de cómo serían los procesos electorales y cómo eventualmente pues ya se puede sacar la imagen de un candidato se puede manipular diciendo una cosa totalmente contraria eso es claramente y sería muy difícil distinguir ya hemos tenido casos donde Obama aparecía apoyando a Trump pero evidentemente era falso se utilizaba su cara y su voz y se podía lograr un video con esas características me parece que pues ahí sería un tema de calumnia muy a la moderna y un poco estos cánones que como dicen pues se vuelve un poco todavía hay mucho que establecer bueno pues Luisa por favor bueno dos cosas quiero como primero hablar un poquito de lo que mencionabas de esta sentencia de la corte del poeta maldito y luego hablar como de la de la posverdad en el marco de la de la doctrina constitucional creo que esa sentencia y se las menciono si no todas la conocen porque es una sentencia muy vieja es del 2004 2005 me parece que es el Plessy vs Ferguson de la corte en libertad de expresión este caso es el infamoso caso donde la corte estadounidense dice que es constitucional el Jim Crow que es la segregación fue como un momento muy oscuro de la de la corte norteamericana y me parece que el caso del poeta maldito yo creo que fue el punto más oscuro de la libertad de expresión en la suena corte mexicana y a partir de ahí empezó empezó a despuntar en en aquel caso se se había criminalizado a un poeta por por escribir una una un texto que invitaba a cagarte en la bandera no entonces se le se le condenó por el delito no me acuerdo cuál era el estado creo que era Campeche de ultraje a los símbolos patrios y la la propuesta que se hizo en la primera sala que era a cargo del ministro Cosío yo tenía la fortuna de formar parte de la ponencia en aquel entonces era decir que el tipo penal era inconstitucional pero su proyecto fue votado en contra 3-2 votaron o sea con la minoría estuvo Cosío y el ministro Silva y votaron en contra la ministra Sánchez Cordero el ministro Budiño Pelayo y el ministro Valls y todos ellos lo que termina siendo el engrose todos ellos dijeron que efectivamente había que tutelar la seguridad nacional que era que era un bien mayor y que entonces era válido restringir un contenido en aras de este de este valor y la verdad es que yo creo que desde ahí que la corte sufrió una tunda de críticas espectaculares y me parecen muy justificadas me acuerdo perfecto de una caricatura que estaba este poeta en pantuflas en su casa escribiendo el poema y llegaba la AFI a sacarlo porque estaba vulnerando la seguridad nacional creo que ahí como que empieza este este golpeteo y me parece muy saludable y muy robusto hacia la corte y la siguiente oportunidad que tuvo para estudiar un caso así que es uno que se llama el repartidor de Octavillas que es un hombre que estaba repartiendo textos evangélicos también creo que era en Guanajuato y este y es y es este detenido por o sea por en contra de establecer propagandas este tarará y eventualmente la corte lo absuelve y por la inconstitucional del tipo también entonces ya se empieza a preguntar un poco más por la libertad religiosa o cuando una regulación es sobre inclusiva que es lo que pasaba en este caso y aunque creo que de repente no fue una línea homogénea por algún tiempo hubo asuntos que subían y bajaban creo que ya existe de repente el parteaguas donde la corte desarrolla lo que a mí me parece muy importante en argumentación constitucional que son los tests la corte dice a ver vamos a tomar un método estandarizado vamos a aplicar una retícula y a partir de ahí vamos viendo cómo lo aplican los casos y luego vamos empezando a crear intensidades vamos a empezar a preguntarnos en el caso de libertad de expresión por quiénes son los sujetos involucrados vamos a preguntarnos el tipo de restricción el tipo de discurso y hoy en día me parece que la doctrina de libertad de expresión de la corte es quizás la más compleja o sea dentro del estudio de derechos para preguntarte cómo se utiliza porque tienes que atender un montón de cosas para ver qué tipo de test le aplica cuando hablabas tú de quema de bandera un ejemplo típico es preguntarte bueno es lo mismo una regulación que prohíbe la quema de cualquier tipo de tela, papel lo que sea en un bosque o la que prohíbe la quema de una bandera en el contexto de una protesta en ambos casos estás quemando banderas si yo llego y quemo la bandera de México en un bosque y me detienen aquí si yo quemo la bandera de México en el Zócalo protestando al presidente y me detienen y aquí nos preguntamos si la regulación es neutra y esto deviene de la obligación del Estado de abstenerse de regular el tipo de contenido que entra el discurso entonces si tú estableces restricciones de modo tiempo y lugar en principio la corte debe aplicar un test leve porque no o sea on its face pues insisto en principio no están dirigidas a restringir un tipo de discurso puede ser que con motivo de esa discusión de esas restricciones si termines restringiendo contenidos de discurso esa es una y ahora bien si tú restringes punto de vista o restringes contenido entonces ahí sí le tienes que aplicar un test estricto porque o sea estás violando el principio básico del Estado que es el deber de neutralidad y bueno y en cuanto a este segundo tema que hablabas tú la verdad es que me empezó a generar como mucha duda de cómo una doctrina que fue hecha y hablaba yo pues en los tiempos de Madison cuando no había redes sociales internet y fake news bueno digo si había fake news pero tal vez pues había cuatro personas que la comentaban y en lo que el caballo llegaba en el Pony Express a comentárselo al otro pues ya habían sido las elecciones creo que sí tenemos que reflexionar mucho sobre cómo vamos a reimaginar estos estándares en la era de la posverdad y de la información tan rápida y que además tiene tanta posibilidad de precisamente deslocar al electorado ahora que estamos aquí en el comentario del cine y las series hay una que acaba de salir en Netflix un documental que se llama The Great Hack que habla de cómo a través de Cambridge Analytica esta empresa que fue clave tanto para Trump como para Brexit como para de hecho en diversos países de África de América o sea para que los actuales presidentes ganaran y eso se hace pudiendo abstraer la data de las personas entendiendo si están en un lado o en otro de un debate pero particularmente entendiendo si son volubles para cambiar y entonces a esas personas que identifican como indecisos lo que hacen es que los bombardean con contenidos que ellos mismos generan y esos contenidos muchas veces son fake news y entonces cómo cómo le haces para restringir a los gigantes de la tecnología porque cuando se trata de periodistas de partidos no o sea ahí lo tenemos muy claro pero cómo le haces para restringir a Facebook y a Google cuando hoy en día ellos son los productores de la información y la verdad ellos son los que determinan las elecciones muy interesante ya lo ya lo abriremos en una tercera ronda un poco sobre el futuro ya dejabas ver algunas cosas el tema de redes sociales en el ámbito electoral pues ya ha habido algunas cosas que será muy interesante como porque esto es de inmediato la utilización cada vez más frecuente y fundamental en procesos electorales se vuelve clave bueno pues adelante sin más trámulo Luis Enrique muchísimas gracias mira yo creo que no se puede hacer política en la soledad de la montaña para hacer política tiene que ser con mis pares con los otros habitantes de la ciudad yo hago política en mi mesa en mi familia en mi sala en mi comunidad en mi parque en mi plaza pública y la política que yo hago ahí cada vez está más alejada de la que dicen que hacen los políticos que me representan es decir todos nosotros tenemos en nuestro celular un meme que nos ha hecho reír de un político de una política y que nos parece jocoso y lo repartimos y lo disfrutamos porque es parte del ejercicio político porque es una manifestación de nuestra libertad de expresión de lo que pensamos de un presidente un senador un diputado una gobernadora pero cuando se eleva al ámbito profesional entonces parece que entramos a una sala de cirugía donde debe de haber cero elementos ajenos a esa sala te pongo ejemplos reales imagínate que en México un periódico dice nosotros apoyamos a este candidato nosotros creemos que este candidato es el correcto imagínate que pasaría en otros lados pasa imagínate que aquí en México a un caricaturista político se le dice oiga no eso que usted está haciendo mire cómo lo está dibujando mire cómo lo está poniendo eso es inaceptable eso no es el nivel de nuestra política el nivel de nuestra democracia va para atrás eso en otros lados está pasando es decir si las democracias mueren en la obscuridad el debate político muere en el silencio y a esta a esta democracia mexicana el silencio del debate político no puede ser bueno y pongo un ejemplo de lo que creo muestra o refleja o indica lo lejos que estamos de tener muy sólida nuestra cultura nuestra doctrina nuestros criterios jurisprudenciales en materia de libertad de expresión hoy en día los jueces del tribunal electoral se ponen a discutir si deberían o no deberían de otorgar medidas cautelares en materia de calumnias porque debería usted discutir eso usted debería de tener muy claro que no debería de darlas hasta que una vez que se ha dado esa real malicia y efectivamente tuvo un impacto en el resultado electoral en el proceso electoral entonces podría usted decidir si hubo o no pero discutir medidas cautelares en libertad de expresión en los dos en las dos sentencias que de las que hemos hablado de las que estamos hablando el día de hoy no se dieron pero la discusión se dio si se sentaron a discutir si deberían darlo o no imagínate el día que los votos no funcionen bien y tengamos otro momento oscuro del tribunal donde hay creo que nuestra democracia es muy frágil nuestro debate político es muy frágil está muy alejado de las personas de las personas en México creo que en otras partes del mundo pero bueno hablemos de México no se sienten representadas por sus políticos y creo que las reglas que se han hecho para el debate político nos están alejando aún más y creo que los jueces podrían hacer mucho para acercar esas dos realidades donde la discusión que tú tengas que yo tenga en mi casa en mi familia en mi barrio en mi comunidad en mi edificio sea mucho más parecida a lo que sucede con los políticos que supuestamente nos representan porque a nada bueno vamos a llegar si este divorcio continúa y entonces va a haber elecciones transparentes confiables carísimas que la gente diga no eso a mí no tiene nada que ver conmigo el ánimos injuriandi cada vez debería ir reduciéndose las posibilidades de activación o de vigencia de esta real malicia tienes que tener la conciencia la certidumbre la certeza de que hubo una manifestación con plena conciencia y voluntad para dañar pero pues eso no puedes medirlo solo puedes suponerlo a partir de ciertos elementos y solo a partir de la naturaleza ocasión y circunstancias es decir un meme que tú lanzaste podría no tenerlo y el mismo meme que emite la diputada la candidata la senadora el candidato podría ser completamente diferente eso creo que pone demasiado en riesgo el debate político creo que deberíamos de acercarnos a un escenario donde todos los candidatos todas las candidatas sepan claramente que si se puede y que no se puede y que los jueces asuman que el electorado es un electorado real un electorado maduro un electorado consciente y claro sé que algunos argumentos no bueno parece que tú tienes que tomar en cuenta que no todo el electorado es de tal decirlo tal ambiente o tal está bien pero el mercado de las ideas al que tú hacías referencia antes no se nutre con ideas impuestas o con reglas o con con manazos se nutre con información si a ti Estado te preocupa que exista un gran buen sano debate político en beneficio de la democracia del sistema de partidos de la representatividad mete información no prohíbas discusión yo no veo que eso esté pasando si muy interesante lo que dices yo como lo veo es que al final de día por ejemplo el tema de las medidas cautelares es parte del procedimiento que existe es decir no es algo que quede por supuesto queda al arbitro de la decisión judicial el torgarlas o no confirmarlas o confirmarlas pero en un momento dado es parte del procedimiento es decir no es que diga el tribunal en esta ocasión yo digo que se quite o no se quite es parte del procedimiento porque se debe a este tema que yo insisto en el ámbito electoral están en pugna estos dos temas hay normas constitucionales que buscan y tutelan y hay decisiones que buscan establecer un mayor debate pero también hay otros que por ejemplo si se dejara este y ese es un poco el debate en estos temas ese total y absoluto libertario que creo que en buena medida lo hay hay otros temas que por ejemplo que tiene que ver en el momento en que puede un candidato un candidato no puede adelantarse en la campaña allá a invitar abiertamente si lo dejáramos tan libre pues vendrían otras cosas que eso es muy muy del ámbito mexicano está sacando ventaja está con dos años de anticipación haciendo campaña como tal ha pasado pero bajo otras circunstancias que digamos esa es la pugna que está la libertad de expresión con con este con este ámbito y en todo caso ese es el futuro me parece que esto es un tema inacabado es decir hay muchas tensiones que se están dando y que el mismo sistema constitucional electoral permite esa preponderancia de valores y de principios es decir pero imagínate que en algún momento de esta conversación alguien dice pero es que estamos a punto de que un día ocurra una tragedia como que el día de la jornada electoral se publiquen encuestas qué horror pobre electorado van a influir en su voto porque le van a decir que en tal encuesta tal candidato va arriba y como todavía nos han cerrado las casillas en el norte el electorado debería de ser lo suficientemente maduro para saber quién por quién cómo definir su voto sí digamos como esos hay muchos muchos temas muchos debates por ejemplo en el tema de las encuestas bueno se han anulado elecciones incluso por la aparición de un logotipo en un partido en una pelea de box y otros hechos por supuesto acompañados es decir se vuelve muy debatible y es un tema constante en el electoral el grado de impacto que puede tener determinada propaganda que me haría invitar que alguien en el periodo de veda sale un candidato y siga haciendo campaña o que aparezca este logotipo y que me invite a mí a votar por esa opción o por el contrario cómo saberlo es una prueba diabólica está lleno de presunciones esto y es creo el gran debate de cómo construir una decisión medianamente racional aceptada que convenza además porque tampoco creo que el tema del ámbito electoral es que debe buscar una argumentación que termine convenciendo a buena parte y siempre va a haber dos partes una que pierda y otra que gane es decir por supuesto que yo me decantaría abiertamente por un ámbito libertario por supuesto en ese sentido y un poco donde ya contrastaremos un poco más son esos momentos que también le preocupan al sistema electoral que es esta obsesión es una obsesión del sistema electoral la equidad de que alguien no se brinque las trancas que no saque ventaja indebida y que hay pero creo que eso es parte del debate de que esto está inacabado entonces si quieren en esta tercera ronda lo que ustedes quieran agregar pero este un poco un poco sus conclusiones y un poco su mirada hacia el futuro decías muy bien pues está el tema de los fake news con la tecnología nos encontraremos estas cosas ya ha habido muchos pronunciamientos en tema de redes sociales algo que ya no dio tiempo un poco de abordar pero el tema del modelo de comunicación política que de por sí restringe un privado no todos podríamos comprar espacios en radio y televisión yo quisiera proponer a alguien no tendría dinero como para comprar espacios en radio y televisión pero está esa limitante muy del estilo mexicano estamos en las antípodas de los norteamericanos porque con Citizens United pueden gastar se identifica con la libertad de expresión poder gastar en casi lo que queramos hay algunos límites también pero son mínimos cómo poder convivir todo esto esto que dice Luis Enrique muy bien y que este aspecto libertario que deberían de hacerlo con nuevos fenómenos como las fake news como por ejemplo esto que pasó con Anaya que a lo mejor esto en una vieja fórmula de Holmes se corrige ya después supimos que no se decantó Anaya por MIR y ya lo arreglamos pero de momento tuvo un cierto impacto ¿tú cómo verías Osiris hacia dónde debería dirigirse la discusión en tu papel digamos de funcionario judicial qué debería eventualmente habrá que cambiar algo de la ley me parece que ahí no habría mucho que incluir o no sé ¿tú qué piensas? Primero en el tema este regresando al tema de las fake news o partiendo de las fake news en este asunto de Anaya que fue el expediente 143 del 2018 lo que resolvió la sala superior es que había que estarse por la libertad que no había una prohibición expresa respecto de en ese momento mecanismos de comunicación diversos a radio y televisión en principio internet es un ámbito de libertad habría que ver que una cosa son las páginas oficiales otra cosa son las redes sociales las páginas comerciales habría que ver las características específicas pero en principio habría que partir del ámbito de libertad y mecanismos no sancionadores para regular estas noticias falsas en principio entonces en este primer momento se establece que habría que atender este tema no como calumnia no por calumnia no sancionarlo por calumnia sino ver algunos mecanismos jurídicos diversos al sancionador relacionado con esto dos cuestiones importantes uno es que los medios de difusión son muchos más ágiles ahora en internet y muchísimos mexicanos tienen dispositivos que permiten conectarse a redes sociales de inmediato pues esto nos ubica en lo que el filósofo coreano que vive actualmente y se desarrolla y se formó como filósofo en Alemania Byung-Chul Han llama la época de la psicopolítica estamos en la época de la psicopolítica ¿qué es esto? pues resulta que ya se ha comentado también aquí te perfilan a través de lo que los ciudadanos mismos proporcionan a estas compañías que manejan las redes sociales entonces cada like que se da cada búsqueda que se hace permite establecer puntos de preferencia que identifican ideología gustos más te conocen más que a ti mismo ahora incluso hay por ejemplo teléfonos inteligentes y relojes inteligentes que pueden medir tu ritmo cardíaco imagínate combinar los datos estás viendo una serie que tú elegiste en uno de estos sistemas de programas en streaming y al mismo tiempo está viendo tu reacción fisiológica a esto tus latidos y tú no tienes claro tú no eres dueño de esa información hay series ya también como la Black Mirror donde algunos episodios tienes que ir haciendo elecciones y claro así o más preciso quieres que te perfiles cuando ya indicaron que los datos los tienen ellos recopilaron información tuya en este mismo capítulo hay una parte donde preguntan bueno para continuar con este capítulo ¿qué preferirías tú? ¿te enojas y te sales o de plano matas ahí a la persona que está ahí contigo? entonces elijo hacer esto imagínate tiene una serie de datos de tu perfil aparte de los gustos que tienes del tipo de series que ves y de programas y de música que escuchas ellos tienen mucha más información que tú consciente de ti mismo claro y esto ya se demostró que se utiliza en Cambridge Analytica se utiliza precisamente para definir elecciones y para definir el caso del Brexit es decir no es tan inocente y no es tan neutral la información que circula esto va está filtrada primero y segundo ahora se muestra que está expresamente dirigida y no te das cuenta lo peor a lo mejor y además podríamos dar otro dato de tipo teórico hay algo que se conoce como el número de Dumbar porque fue este antropólogo el que lo da el 150 las personas dice Dumbar no podemos conocer no tenemos capacidad para conocer de manera personal y directa a más de 150 personas entonces resulta que tú tienes un círculo y tú a quien le crees o en quien confías pues son las personas de tu círculo entonces si esa persona de tu círculo te reenvía algo pues tú asumes que en principio es correcto porque uno se relaciona en el mundo que también hay evidencia antropológica de esto Axel Honneth otro filósofo alemán discípulo de Habermas actualmente ha señalado que por ejemplo uno cuando nace empieza a conocer el mundo y empieza a saber que algo es cuchara que es plato que es papá que es mamá porque otro un tercero con el que tiene una relación afectiva se lo dice porque la mamá le dice esto es un plato hay un tercero ahí con el que se siente cómodo a gusto confiado que le dice esto es decir el mundo existe no solo porque yo lo veo sino porque hay otros que también lo ven o sea las cosas tienen nombre y yo me puedo enterar y relacionar con el mundo porque hay otro que me lo dice entonces si así empieza nuestra relación en este mundo que es social por los otros y luego una persona de mi círculo cercano me reenvía cosas pues yo asumo que esto es correcto esto fue lo que llevó a Twitter a indicar que lo que te están enviando si es producido directo de la persona que te lo envía o con un simbolito te indica que está reenviado es decir no es de él es de otro después de que hubo muertes por cuestiones que se hicieron virales respecto de personas que estaban secuestrando menores en la India hay países ahí aleraños cuando se genera este problema Twitter toma esta decisión porque la información que va no es tan inocente pues no si genera un efecto y te puede llevar incluso a cuestiones muy graves como lo que pasó en esos países que llevó a esta empresa a tomar este tipo de decisiones que a lo mejor no es suficiente entonces tomando en cuenta esta idea del número de Dumbar tomando en cuenta que nos relacionamos a través con interacción de gente cercana con lo vulnerable que somos no porque seamos esta expresión de menores de edad sino porque no nos conocemos también como creemos que nos conocemos esta idea del modernismo de que a través de la razón yo lo puedo definir y resolver pues es precisamente lo que pone en cuestión Bunchul Han decir bueno a ver es que ahora está la política no se maneja a través de la razón sino a través de las emociones premio Nobel de biología en Inglaterra diciendo a mí que me preguntan del Brexit yo qué sé de eso la gente decide no después de hacer un análisis y de sopesar y lo bueno y lo malo sino a través de lo que siente de su impulso de su enojo o de sus reclamos o sea tomando en cuenta esta evidencia digamos antropológica lo que ya sucedió en los hechos con Cambridge Analytica cómo pueden incidir para inclinar decisiones electorales pues habría que esto es todo un reto pero el primer tema cuando se le plantea a las salas superiores decidirse por la libertad decir bueno aquí no hay una prohibición expresa regla explícita entonces me voy por el ámbito de libertad entonces aunque esto insisto representa un problema tú eres libre siempre y cuando existan instituciones que te garanticen esta libertad porque el ser esclavo creyéndote libre pues esa es la peor esclavitud posible que eso es lo que ese es el tema decir no yo libremente voy a decidir de verdad libremente vas a decidir pues si estás consumiendo todos estos mensajes que te llegan porque te perfilaron y no los decidiste tú y te hacen creer que todo el mundo piensa así porque es lo único que ves porque te lo filtraron porque solo te llega eso a ti y a los que piensan así y hay otra parte de México que piensa de otra manera que recibe otra información que tiene otros mensajes porque está perfilado de otra manera de verdad te sientes libre te crees libre lo eres no estás como que pues en una actitud de soberbia racionalista pensando que todo lo filtras a través de la razón y solo después tomas la decisión esto si amerita de verdad estudio detallado y creo que Yunshul Han presenta un muy buen saque diciendo ahora somos esclavos y ni siquiera lo sabemos por eso no puede haber una revolución ahora de este tipo porque nos creemos libres pues nos pensamos libres cuando no lo somos entonces bueno esto me parece que plantea todo un tema relacionado con las libertades en general libertad de expresión en particular y las decisiones y la responsabilidad de los tribunales en los casos concretos si muy interesante la verdad por ejemplo me hace recordar un convencido de la influencia en las redes sociales Tristan Harris quien entiendo trabajaba para Google y decepcionado de la manipulación que eventualmente puede haber pues se decidió hacer una campaña abierta en los TED Talks de decir cómo pueden influenciar la elección de Trump en Brexit pero tampoco acaba de tener pues las herramientas del todo ciertas bueno le asegura pero cómo traducir eso a un tema jurídico constitucional aquí en México de una campaña que nos dicen pues nos están bombardeando y lo podemos ver todos usamos Twitter Facebook se vuelve bien complicado cómo tener herramientas cómo juridizar esto fenómeno tecnológico de la modernidad que incide en la libertad de expresión y cómo poder establecerlo me hiciste recordar hay unos debates que combinan filosofía psicología que influye más en uno los padres de nosotros o los compañeros si hay una brecha generacional importante pues un padre no podía entender cómo un niño puede estar tantas horas jugando videojuego que era un poco con mi padre por ejemplo y en cambio pues la generación vivió con un Nintendo y un Game Boy todo el tiempo entonces sobre esta pregunta que haces que es muy interesante pues qué puede qué tan libres somos al final del día creo que eso podemos preguntarnos pues muy sin más preámbulo tú cómo lo ves Luisa qué futuros qué circunstancias bueno muchas gracias por tu exposición me pareció como súper súper clara y que plantea cosas interesantísimas y de veras nuevamente verlo desde el lado electoral o sea a mí personalmente me abre mucho los ojos sobre el tipo de como cuestiones jurídicas que ustedes tienen que dilucidar un poco del otro lado del espejo constitucional en relación a lo que yo he vivido en mi quehacer en la corte y ahora en el litigio yo quiero tratar dos puntos uno que tiene que ver con la idea de Loantec y otro con un tema que parece que es muy viejo pero que sigue muy vigente que es la moral en la constitución y la moral como límite a la libertad de expresión sobre lo primero pues quiero nada más abundar un poco sobre lo que dices tú y ser muy breve porque creo que fuiste tú muy claro que es cómo vamos a regular a la tecnología cómo vamos a ser accountable a los gigantes tecnológicos qué puede hacer el cuerpo legislativo que es por su naturaleza lento versus o sea más bien para atender a los problemas generados por la tecnología que es por su naturaleza muy rápida y muy cambiante yo una parte de mi práctica es en litigio de telecomunicaciones y ahí he tenido como la oportunidad de ver que cuando el legislador define todo de antemano pues la probabilidad de que se equivoque es muy alta y a partir de eso pues se ha generado toda una línea jurisprudencial y además de confección legal y constitucional después sobre qué puede hacer el regulador y qué puede hacer el legislador y cómo ambos atienden a un fenómeno que es pues el fenómeno tecnológico en el caso les digo lo que yo más he tratado es la telefonía la telefonía móvil para atender una industria que todo el tiempo cambia, 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 cambia y si tú le pones reglas fijas en una ley o sea en el tiempo que te tardaste en que se junta el Congreso que llegue la iniciativa que lo dictaminen que la discuten ya el problema ya o se terminó o es ochenta veces más grande de lo que tú le preguntabas en un principio pues otra es cómo o sea quién tiene jurisdicción sobre los gigantes tecnológicos cómo cómo controlas quién quién es el que puede sancionar hubo un caso ahí bastante famoso en la corte en Google que era o sea que precisamente pues parte de la de la pregunta era si la corte mexicana podía aplicar las sanciones o no a Google si tenía jurisdicción o solamente tiene jurisdicción en Estados Unidos o sea cuando estas empresas pues aunque están construidas en Delaware en realidad son empresas que inciden y no o sea y no inciden en un tema menor o sea inciden en determinar elecciones en todo el mundo entonces yo creo que es una reflexión que tenemos que tener ya o sea porque como dicen ustedes metidos en este tema Code is Law ya ya de verdad es que no sobrepasó y si no empezamos a pensar desde qué hace la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo cómo la data está cambiando el mundo pues estamos la verdad es que fritos ahora hay una campaña muy interesante que se llama Own Your Data que precisamente la que la lanza es una mujer que trabajaba en Cambridge Analytica y cuando se dio cuenta de todo lo que puede hacer ella está pugnando porque los data rights sean derechos fundamentales y yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener ya en México también bueno eso por un lado y luego por el otro hablando del concepto de moral ahorita voy a hacer un poco un comercial de un asunto que llevamos en el despacho Sánchez Curiel con esa labastida sobre litigio que tenemos un área de pro bono de litigio estratégico que es sobre una revista que se llama Cáñamo que habla de cannabis es la revista de cannabis en México y esta revista fue censurada por gobernación hace dos años por la comisión de publicaciones y revistas ilustradas determinando que su contenido era contrario a la moral y a la educación e inclusive en el procedimiento se le dio vista a la entonces PGR respecto del delito de apología de la apología del delito porque te estaban invitando a cometer un delito al hablar de cannabis entonces después de esta resolución nosotros presentamos un amparo y logramos una suspensión para que la revista pueda seguir circulando que pues en este caso la suspensión pues era fundamental o sea la suspensión era precisamente la vida del juicio ahorita que hablamos de medidas cautelares en este caso en particular si no te daban una suspensión pues la revista iba a dejar de existir o sea un juicio de amparo se trata en resolver dos años dos años y medio si termina en la corte y si tú una revista le impidas que circule pues ya tal vez para cuando se resolvió pues ya no importa ya no hay empleados ya no hay patrocinadores no, qué importa y ahí nosotros cuestionamos todo el mecanismo que existe en la ley de delitos de imprenta tanto en cuanto al sistema para regular contenido esto es o sea que tú publicas y con el primer con el primer con la primera publicación se somete a esta comisión que tiene la retícula de la ley de delitos de imprenta para ver si tú puedes o no circular que es una ley por cierto que es de 1916 es de hecho una ley que emitió Carranza sí, sí es de las que emitió Carranza y que luego se validó con el régimen transicional pero los conceptos son los mismos entonces si es constitucionalmente válido hoy en día aplicar esa ley a las publicaciones ilustradas o sea porque tú tienes una revista pues cada cada vez que emites un número constantemente pues tiene una facultad de oficio para revisarte y ver si este contenido pues merece o no estar dentro del debate de las ideas entonces uno pues nos cuestionamos el mecanismo dos nos cuestionamos los contenidos pues de ellos cómo definen moral pues que entre otras cosas a mí me encanta platicar que hablan de que los actos lúbricos son en contra de la moral ahí les dejo a ustedes para pensar qué es un acto lúbrico y después cómo se lee esto a la luz del artículo sexto constitucional que efectivamente tiene el contenido moral o sea tiene la moral como un límite de la libertad de expresión en la constitución entonces en nuestro caso el juez de primera instancia nos negó la protección constitucional en todo lo que hace a la ley dijo que efectivamente era válido que o sea a priori que un contenido que hable de marihuana esté fuera del discurso a la luz de la ley sin embargo la comisión de publicaciones y revistas ilustradas estaba configurada por una persona que fuera parte de una sede que se llama a favor de lo mejor que promueve como contenidos tradicionales entonces nosotros alegamos que se violaba la imparcialidad del juzgador y entonces solo nos dieron el amparo por esa parte o sea para que se volviera a realizar el procedimiento pero ahora sin esta con un órgano parcial entonces bueno pues recorrimos la sentencia la Suprema Corte decidió ejercer la facultad de atracción para conocerla hace algunos meses yo espero pues que este caso se estudie este año y uno de nuestros temas centrales es que es la moral para la constitución que es algo que hay algunas sentencias por ahí que hablan de eso pero tampoco nos queda muy claro qué es y a mí me parece muy interesante preguntarme si la moral es una moral contingente si estamos hablando de un absolutismo de un relativismo moral si la moral del constituyente es la misma a lo largo del tiempo si es una moral dinámica o si cuando hablamos de la moral hablamos de la moral del legislador y hablamos entonces de la moral que cada vez que se construye una mayoría es la moral que es imperante y pues en esa medida si es un instrumento válido para reprimir a las minorías yo tengo un punto de vista que le plantea la corte pues estaremos a la espera de ver cuál es la decisión final pues muchas gracias muchas gracias Luisa me hiciste recordar un poco el debate de Working sobre eso es decir qué piensa por ejemplo los padres fundadores o el constituyente y si eso está cambiando si es lo mismo si dejó un poco una puerta abierta un concepto abierto para que en todo caso sea posteriormente reflexionado muchas gracias Luisa pues adelante Luis pues bueno yo creo que todos los aquí convocados coincidimos en que la libertad de expresión tiene una doble utilidad para mí para el emisor pues es la manifestación de mis miedos de mis creencias de mis pensamientos y eso en sí mismo ya es muchísimo y el estado debería de existir para proteger eso porque yo soy lo importante el estado nace como un servicio para mí no yo como un súbdito al estado pero cuando hablamos de la arena política la libertad de expresión se transforma en otra cosa eso esa libertad de expresión que para mí era manifestación en la arena política es discusión colectiva y la discusión colectiva es la única manera de hacer política y les doy un dato la OEA en su informe de observación electoral de nuestras elecciones el año pasado mencionó en su informe que nuestro proceso electoral se desarrolló en un marco de violencia nacional y al menos un centenar de asesinatos fueron cometidos por motivaciones políticas con esto que quiero decir que si al silencio de los sepulcros también le vamos a meter el silencio de la decencia nuestro debate político no debe de estar nutrido por las buenas costumbres y la decencia y la ausencia de calumnia nuestro debate político tiene que ser como cualquier otro debate intenso brutal desgarrador rico enriquecido y a mí no me queda claro que nuestros legisladores y nuestros jueces y aquí mientras tú hablabas pensé en la frase que dice que la constitución es lo que los jueces dicen que es no le hace falta a nuestro debate político todavía más mordazas o más silencios o más límites o más cadenas y les quiero leer también un párrafo de la opinión consultiva de la corte interamericana de derechos humanos del 85 donde dice la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática es indispensable para la formación de la opinión pública es también condición sine qua non para que los partidos políticos los sindicatos las sociedades científicas y culturales y en general quienes deseen influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente es en fin condición para que la comunidad a la hora de ejercer sus opciones esté suficientemente informada por ende es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre yo no quiero jueces que estén decidiendo que sí o que no debe y no quiero legisladores o ejecutivos o locales federales yo no quiero funcionarios públicos que estén decidiendo que es un buen debate público esta opinión consultiva de la corte interamericana creo que sin lugar a dudas influyó en Eduardo Eduardo Kimmel versus Argentina en el 89 y Mauricio Herrera versus Costa Rica en el 95 para generar esta doctrina de la que ustedes hablaban de malicia efectiva está bien pero eso no es suficiente es un buen paso es un buen inicio que ya debería de haber sido superado hace un montón de tiempo se ha hablado de las redes sociales se ha hablado de los tweets que aparentemente de manera sin planeación alguna de repente alguien lo saca apoyando a un candidato o a una candidata y después resulta que no nos hace falta mayor discusión nos hace falta muchos mejores criterios jurisprudenciales no podemos estar diciendo que lo que tenemos es suficiente y que con eso está resuelto el problema yo creo que nuestros jueces nuestros representantes políticos nuestros legisladores deben de caminar hacia priorizar la libre circulación de la crítica en la arena política no pudiera yo creer que en alguna ocasión por un tema de votos se decida que tal mesa de debate donde el vocero de un partido político que también pertenece a una agrupación política que tienen un logo sobre la mesa que se parece al de la eso es ya demasiadísimo no creo que nuestro debate político se enriquezca en esto sobre todo cuando hay una espada de Damocles sobre las libertades políticas que es el narcotráfico que es la violencia etcétera 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 no podemos todavía ponerle otra otra este mordaza a nuestra discusión política muchas gracias muchas gracias Luis muchas gracias a todos pues esto ha sido esta quinta mesa de este seminario esperando contribuir en una reflexión de muchos diversos temas bueno pues nos vemos en la siguiente mesa de discusión muchas gracias muchas gracias gracias ¿qué es eso? de los las las Gracias.